Efectivamente lo estamos utilizando aquí con una Playstation 3, en este caso observas como se refleja la imagen Esto lo puedes hacer tranquilamente con el Playstation 5, con el Play 4 como te dije, o con la Nintendo Switch O con cualquier aparato que tenga HDMI, simplemente conectándolo a esta zona Este video está patrocinado por GbGmall, aquí encontrarás claves de Windows 10, Windows 11 y Office A un precio realmente increíble Con el código de descuento SOP obtendrás 25% de descuento en tus compras Simplemente lo aplicas a la hora de pagar y listo Y recuerda que tienes actualización gratis desde Windows 10 a Windows 11 Tienes múltiples métodos de pago y cuando ya tengas el código simplemente lo incluyes en tu Windows y listo Totalmente activado, links en la descripción y gracias a GbGmall por patrocinar este video Bienvenidos chicos a un nuevo video para el canal El día de hoy vamos a probar un producto que es nuevo, algo bastante raro que de hecho no es una laptop Como te dije en la miniatura y en el título Esto puede parecer una laptop pero en realidad no lo es Es de la marca Elecrow que se llama el Crowview Note 14 Si, porque efectivamente es de 14 pulgadas Si lo vemos a primera vista lo vamos a confundir con una laptop Cualquiera puede pensar eso pero en realidad no En todo caso alguna de sus características son Que tiene 14 pulgadas y que es Full HD 1080 píxeles Que tiene un panel IPS Que tiene 5000 mAh de batería Que ojo, se puede abrir hasta 180 grados Es decir puede quedar completamente plano Y trae dos tipos de USB tipo C Pero como carajo funciona esto pues bueno Vamos a abrir el paquete y te vas a dar cuenta que es lo que trae Y también te voy a mostrar cuales son sus funciones Y de hecho como lo puedes convertir en una laptop Que también lo puedes hacer de alguna manera Así que vamos a empezar De todas maneras también te voy a mostrar como puedes utilizar esto con tu Playstation 3 Con tu Playstation 4, con tu Playstation 5 O con cualquier aparato que tenga una salida HDMI Así que creo que esa es una de las funciones pues también principales que puedes hacerle Mi hermano rápidamente aquí en la caja Bueno en la parte de atrás te da un poquito más de información de que puedes hacer Observa por aquí que tenemos el Raspberry Pi Series Y aquí el Jetson Nano Kit de Desarrollo Estas son como unas mini computadoras Creo que ya más o menos se entiende de que se trata todo esto Lo utilizan para múltiples proyectos de electrónica En todo caso también te dice que puedes utilizar smartphone y también consolas de videojuegos Ojo, ya te voy a explicar de que se trata todo esto Y aquí las especificaciones técnicas por si quieres pausar Y quieres saber un poquito más sobre la pantalla Bueno en el interior vamos a toparnos directamente con esto Evidentemente esto tenía una bolsa que bueno la dañé O sea sin querer la estropié Tiene esto, trae por aquí su cargador O su fuente de poder que en este caso viene con este conector Así que hay que conseguirle un adaptador Tenemos por aquí el manual o la guía de inicio Y también te incluye estos accesorios que digamos que son unos conectores Por ejemplo en este caso este sería el conector para la Jetson Nano Es decir esto tú lo insertas aquí de un lado de este aparato del Chrome View Y luego acá pues conectas el Jetson Nano Y en el caso de la Raspberry Pi pues también tienes este adaptador Esto lo conectas aquí directamente aquí en el lateral Y luego de este lado conectarías la Raspberry Pi Así que bueno básicamente es eso Estas cosas son para eso Pero digamos que te estás preguntando si conecto los Raspberry Pi Ahí pues a un lado que pasa Pues bueno básicamente aquí terminarías convirtiendo esto ahora sí en una laptop Porque el hecho de que tenga teclado y tenga el monitor Pues simplemente conectando esos micro PCs si se llaman así Pues ya vas a tener un kit completo Ya te va a funcionar correctamente Pues vas a emitir la señal de video en el monitor que trae incorporado Y evidentemente vas a utilizar el teclado y el mousepad En el caso de tener un teléfono Android o un iPhone Compatible con el desktop mode o modo escritorio Pues simplemente conectando los cables correspondientes Es decir el cable al teléfono Y luego al Chrome View pues te va a emitir la señal de lo que produce el teléfono Y vas a utilizar absolutamente todo Tanto el monitor como el teclado y el mousepad Y es una manera muy inteligente de aprovechar esas funcionalidades con un solo dispositivo A ver si lo abrimos se puede abrir hasta los 180 grados Es decir queda completamente plano Y como te dije trae su teclado, trae su mousepad Así que si tu conectas el Raspberry Pi a través de los conectores que te dije Pues básicamente esto si se va a convertir en una computadora Por este lado también trae otras entradas Esto para cargarlo, aquí el USB-A, un jack de 3.5 y el USB-C Y por este lado también vas a tener un USB-A, un mini HDMI y un USB-C Que aquí de este lado es donde se conectan esos conectores, valga esa la redundancia Pero Killer mi hermano, ¿Cómo carajos podemos conectar nuestro PlayStation 4, nuestro PlayStation 3 o nuestro PlayStation 5 o cualquier aparato HDMI? ¿Qué carajos tiene que ver esto con las consolas? Bueno, es importante saber que esto trae mini HDMI Así que necesariamente vas a tener que buscar un cable mini HDMI a HDMI Por si no lo sabes es esto Esto es un HDMI normal y esto es un mini HDMI Vas a tener que buscar un cable que sea HDMI normal a mini HDMI para que lo puedas conectar aquí Es decir, este lado lo voy a conectar a mi PlayStation 3 Y este lado lo voy a conectar aquí y vas a ver lo que va a pasar Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a conectar el cable por este lado Porque es la funcionalidad que yo le voy a poder hacer porque no tengo Raspberry Pi Y ya yo tengo mi PlayStation 3 conectado al cable Y bueno, en este caso tengo mi control Ya todo está a la corriente así que vamos a encender Vamos a encender esto primero Dejamos presionar el botón Se prende un LED por aquí No sé si lo alcanzan a ver Y bueno, evidentemente ya está encendiendo Dice Crow View Aquí te va a decir de que no hay señal O sea, no tiene señal porque no hay nada encendido Si yo enciendo esto Bueno, ya observas de que está... No sé si escucha el sonido Y aquí va a aparecer algo por acá arriba Va a empezar a cargar El PlayStation 3 todavía no... Bueno, ya ahí sincronizó Y observas que ya empezó a cargar O a verse la imagen, ¿ok? En este caso observas como sale ahí nuestra imagen proyectada de PlayStation 3 Y te puedo decir de que el hecho que funcione a 1080p Hace de que sea una maravilla Por lo menos esta funcionalidad le daría yo Sí sé que se puede convertir en una laptop con eso Pero de esta manera yo lo puedo disfrutar un montón Así y no solo con PlayStation 3 Sino que con cualquier aparato Que pueda transmitir o que pueda mandar señal A través del HDMI Pues lo puedes utilizar Es decir que tranquilamente tú puedes conectar una Nintendo Switch Tranquilamente también vas a poder conectar un PlayStation 5 O un PlayStation 4 O si es caso tú puedes utilizar también tu PC Sin ninguna clase de problemas Simplemente utilizando un cable directamente del PC Hacia aquí y listo De esa manera puedes aprovecharlo bastante Puedes aprovecharlo como una pantalla extra Y bueno, el teclado sí que quedaría en un segundo plano en este caso ¿Saben qué buena idea me hubiese parecido? Que esto, bueno, se abre hasta aquí, ¿verdad? Pero me hubiese gustado que se abriera completamente Y que nada más quedara la pantalla y el teclado en la parte de atrás De esa manera fuera brutal Y bueno, por si te preguntas por el sonido Yo no sé si lo alcanzas a escuchar Porque tengo el micrófono aquí directamente en mi camiseta Pero los altavoces están aquí en la parte de abajo Más o menos por esta parte Y a decir verdad Aquí en el menú O sea, yo lo escucho bien Vamos a probar a ver en un juego A ver qué tal se escucha o cómo va Oye, ojo, ojo Escuchen, escuchen Bueno O sea, se escucha alto Vamos a ver Bueno Para hacer un sonido De integrado Se escucha bastante alto Ojo Se escucha muy alto Y bueno, mi hermano Ya estando en el juego Efectivamente Se escucha bastante alto O sea, me parece que el sonido Es bastante alto Vamos a bajarle un poquito El volumen Yo no sé si están escuchando todavía Pero bueno Ahí lo dejé más o menos Como en el 30% Y puedo escuchar Puedo tener una partida Tranquilo ahí Al 30% Porque más ahí adelante Por lo menos para grabar Se escucha demasiado fuerte Así que efectivamente Lo estamos utilizando aquí Con una Playstation 3 En este caso Observas cómo se refleja la imagen Esto lo puedes hacer Tranquilamente con el Playstation 5 Con el Play 4 Como te dije O con la Nintendo Switch O con cualquier aparato Que tenga HDMI Simplemente conectándolo A esta zona Así que de esta manera Puedes disfrutar tu consola Si tenías pensado Alguna alternativa Que también te funcione Con esos micro PC Con esos mini PC Que bueno Lo puedes conectar Lo puedes convertir En un portátil Básicamente con eso Pero el uso que yo le daría O que le estoy dando En este momento Pues sería este Ok De todas maneras Sé que muchos Lo estaban preguntando Que cómo se ve la pantalla Sin el plástico Y bueno Vamos a retirar esto Para que más o menos Observes Porque es una pantalla IPS Que se ve bastante genial Recuerden que es 1080 Y bien O sea Miren cómo se ve eso Se ve espectacular Por lo menos Tiene una calidad Bastante bonita Bastante decente Que con esto Puedes jugar Sin ninguna clase De problemas Puedes disfrutar De un gameplay Bastante decente Así que la pantalla Pues yo la veo Bastante bien De que es 60 Hz Pues sí 60 Hz Más que suficiente Para tener Una buena experiencia Recuerden que esto No es caro Así que Vamos adelante Con toda la información Mi hermano Te dejaré el enlace Directo aquí A esta parte Al Kickstarter Ya que esto es Una financiación Colectiva De este proyecto Y bueno Más aquí te muestra Un poquito un video Para que aprendas Más a fondo De que puedes conectar Dispositivos móviles Consolas Y los Raspberry Pi Y el Jetson Tal como te dije En el video En cuanto al precio Pues bueno Tienes que también Observar o mirar Que aquí hay Diferentes precios O diferentes valores Que comienzan Desde los 130 dólares Y así sucesivamente Dependiendo de algunos factores O dependiendo Si quieres dos Y toda la cosa También puedes contribuir Al proyecto Si quieres Si te parece interesante Puedes dejar tu contribución De cualquier cosa Para que apoyes Este proyectazo Que bueno Para muchas personas Puede ser interesante Así que te dejaré El link ahí En la descripción Mi hermano Para que te pegues Una vueltica por ahí Revises más Sobre todo esto Así que hermano Si te gustó el video Simplemente deja tu buen like Si no conoces el canal Revísalo Míralo Obsérvalo Y si algo te sirve Si algo te gusta Te quedes aquí Porque si tienes una Playstation 3 O te gustan los videojuegos Y la tecnología en general Pues este es tu canal Así que hermano Nos vemos hasta la próxima Bye bye Suscríbete mi brother Suscríbete mi brother Nos vemos chicos Bye bye Subtitulado por Jnkoil